Muy buenas chavales, bienvenidos a otro episodio más de Super Meat Boy Y lo peor es que es un vídeo así un poco irónico porque es el principio pero empezamos por un final boss, ¿vale? ¡Eh! El tumor ¿Dejo? ¿Dejamos el vídeo o qué? Nada A ver si le voy a decirle Es que estoy pensando que está hasta aquí Eso es como cuando te hacen bullying en el colegio Venga, venga, taco, a por ellos Es el primer boss que puedes derrotar tú, que hasta ahora los derroté yo a todos Viste, uno murió ya Ah, mueren así ¿Los parecen? No, no, no está fácil Pero guarde el sprint ¡Ah! Muy importante ¡Ah! Me está acercando mucho a la sierra, es casi que malo Pero sprinta, hijo puta Sube por la sierra ¿Qué? Tío Muévete Si no, no va a caer la puta sierra ¡Holy fuck! Es que esto está parado No, no sprintas, tío Ya, le estás dando mayúsculo otra vez No, no, no está, no está dándole Tiene el dedo con la legal Hostia, que viaje el de largos y gusano, ¿no? Mira, haz una cosa Sube al canto de las plataformas Es que hay que subirse, ¿no? Mira Pero es que yo tengo que aguantar, tío Y... Uy... Cago en la puta Ah, o sea, mueren en las sierras, ¿no? ¡Claro, claro! ¡Homen, no! ¿Dónde empezaste a morir en las plataformas? Petando contra el suelo, tío No, petando contra el suelo Mira ¡Ah! Ahí, carniza, joder ¡Carniza! Cuidado con los gusanitos ¡Ah! Cuidado ¡Pff! Muere, se moría, se moría Se moría, se moría De cago en... Jesús... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Se puso... Se puso un monotopo La primera está dominada Larvas y segunda ¿Qué es eso? Ahora con carne Con carne Con carne, rica, rica ¡No! Me pongo nervioso no verlo, tío Me ves que mueres con Tiene terminado salto ¡Ya está! ¡Bueno! ¡Soy el puto! ¡No me cago en dios! ¡Bueno! ¡Supu! 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 ¿Este? Sí Ah, vale Algunos que dejamos el vídeo, otros no, ya da igual A nadie le importa Ahora... ¡Hostia! No, por el culo baja No, toda la rodilla contra el frontal de la torre Que bueno Ahora Para abajo también, ¿no? Si puede Sí, de hecho, así A sprint Sin saltar ¡Ey! 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 ¡Que no la coge! Ya está Ya está No te das con el jugador, tío ¡Huy! ¡Mi malo, loco! ¡Ey! ¡Mi malo, loco! ¡Está bien! ¡Está bien, Borja! Porque ya tenés que hay otra llave Ahí Ahí ¡Husain! ¡Pero podías volver! ¿Pero qué haces? No, ya nada ¡Joder! ¿Quieres volver? Yo volvía Podías volver en vez de dejarte caer Y te llame Husain y nadie lo tuvo bueno Ya Ya era muy bueno, ¿no, Borja? Ya molaba Ahora Y ya lo pasas, Borja Y ya lo pasas, Borja Es que le guíe el puto camino, tío Así cualquiera juega, amigo Ya molaba que fuera tan fácil, eh, Borja Ya molaba que fuera tan fácil ¡Mima! ¡Caida libre, Borja! ¡Caida libre, Borja! Tres, izquierda, derecha, izquierda Ahí estamos Este es jodido Pero jodido, aquí tienes que hacer un milagro ¡Joder! No creo que lo necesitan de coger eso, tío Ya, la verdad es que puedes... ¿Te dejas caer esto? Déjate caer abajo de dos cuadraditos Ahí Y ahora tú ¿Soldando? Sí Y ahora a la derecha de todo Ahí está Nooo, tío Alas, sin pintar Vete por... Vete haciendo pauses Así Mirad, no hagas la de antes No, mantén Mantén de arriba Uf Zafada Ah, te has que subir al... Ah, dale Sí, este recorrido es pa' coger una llave Y luego tenéis que volar donde está el recorrido inverso Borjita, Borjita Y le echaron una maldición Un mal de ojo Venga, Taco, pa' darle me di ya cuento de un chiste ahí No sé ¿Qué chiste que es el coño? Uno Hostia, que llega, eh Venga, Borja, digo, Taco, dale fuerzas Es que no sé, tío, has llegado de pronto, no sé qué Que llegas, eh Déjate caer a Borja Sí, sí, sí Preto Se, seeeet Ten fe Recto Sí Ten fe, te dije Ves Dejate caer al otro No tenia ni puta idea de que no callara ahí, joder ¿Qué joder puta? ¿Y ahora? Espero la intuició, jodelo Solo para otro lado Fácil, ¿verdad? Y ahora rebotas Ahí, te pones Bien, Borja Bien, joder Nooo ¡Ay! No digáis nada Vale Es que fue una maldición en silencio, te lo juro Por dentro estaba maldiciendo Pero todo Oh, chavales Una reliquia Próximo gameplay y Game Boy Mira, no queréis Pokémon Pokémon Equipo rojo de combat No tío, yo juego al Go Soy superfan de Pokémon y solo jugué al Go No juego a un puto Pokémon de mi vida, pero al Go me encanta El mando Scoop Gaming Con el que me sacaba las mobas, mira, sin joysticks y sin terres Estas haciendo que dejen de prestar atención a Borges y se lo va a pasar en esto Pero de incógnito Un inciso Sorteamos 20 euros de Steam El primero que lo minifo a este código Caducadísimos El primero que lo minifo a este código Se lo lleva, ¿vale? Venga Eso está más caducado, tío Usado, caducado no, usado Que los yogures de mi nivel Ya, porque el gato es un juguete Ya, el gato crejado Baja Las sierras Es que no sé, tío Ya me tengo estudiado el nivel Mola la música, tío Decías que eran tambores Son cosechadoras Empezando con ¿Tambor no era el...? Hostia, era un animal de un personaje conocido, tío De Bambi Ah, ¿ves? Esa peli es una... No sé, tío, a mí no me gusta O sea, es muy raro No salgo una mierda, eh Me cachis en... Me cachis, tío Es que ahora no sé que tengo con el puto Me cachis, tío Es por un profesor que lo decía mucho Con concha Concha, ¿cómo concha? Me cachis en la concha, tío El problema Ah, no, hombre Tengo como llamarme siendo mago, tío Y el mago taco Mola, tío El mago taco, tío El mago taco ¿Y qué trucos de magia vas a hacer? Sí, tío Es de... Mira, Tacos Taco, no pongas más nombres a memorizar Porque entonces ni nosotros no los vamos a saber Yatis 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 demasiado Evangelion, voy a grabar ¿Evangelion? No Viste esa serie, está guapísima No, no la vi Pues mira, a ver Pero Evangelion, entonces lo pongo Recomendando series con el nuevo... Reseñas de series No, joder Ahora viene la parte de dios La parte de dios La parte de dios La parte de dios Me la acabo de pasar ¿Vos haces un agujero? Ah, eso Vale, me te llevo el otro Ya basta Ay, que me tanga Y si pillas el otro de mal, que lo pillaste Vamos Vámonos Ale, ale A ver, chaval No me fascines Es que va ¿Hago un doble saltiño? No Hostia, ¿qué pasa? Sale por arriba, sí ¡Qué cabrona! ¡Otra vez! ¡En serio, tío! Siempre está al límite A ver A ver, a ver Deja de vacilar, no es juego de mierda Pero... Dios Mira, voy a hacerlo bien Porque tanta prisa Al final acabo tardando más, tío ¡Hala! ¡Hostia! ¿Qué pasó, concha? ¿Qué pasó? Voy a dejar que esté abajo de todo Otro salto Porque siempre esperaba mucho Ahí, coño Uy, estaba muy... Muy dopada, ¿no? ¡Ay! Pues no tengo muy claro ¿Dónde tengo que ir ahora, eh? A otra palataforma ¿Para... para la plataforma? A otra palataforma ¡Hostia! Mi ma... ¿Qué cerca pasó a esa, tío? ¡Hostia! Mi... Ahora... Ahora... Me cachis en la concha Sí Ahora... ¡Ay, Jesucristo! Para, cogí la llave, cogí la llave ¡Ay, Jesucristo! Te grito dos, tío ¡Jajaja! 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 ¡Dios! ¡Mima, loco! ¿Visteis eso? ¡Jajaja! Má, que grito más chungo, ¿no? ¡Jajaja! ¡Mima! ¡Que cerca pasó, tío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Así con la coña lo puse con pocos midways, eh Voy a hacer la... La trampa Mima ¿Cómo se llamaban las judías mágicas? Hostia, me cago en la puta que te mato No, creo que no se puede llegar Me parece demasiado bueno ¿Que te parió o que te mato? ¡Joder! A ver... Esta... Esta tiene un truco, tío Porque no... No me está saliendo Vieras a hacer lo que hiciste Meterte por debajo por cuando esté arriba No cuando esté abajo Ahora, suby hazlo No, tío Tienes que esperar ¡Pare! ¡Ya te entendí! ¡Ya te entendí! ¡Ahora sí! ¡Ay, Dios! Cuando esté... ¡Ves! ¡Vamos a ver! ¡Ey, cojo! ¡Hija puta! A ver, a ver... ¡Para que estuve manqueando aquí! ¡Me cago! ¡Me cago en tu Dios! Ya, ya Puede sobrar ¡Joder, Dios! ¡Hostia! ¡No! ¡Cabrón! ¡Hija de... ¿Qué? ¡Puta madre! ¡Pero es que es... ¡Es al límite! ¡Al puto seguro! ¡Ey! ¿Qué querías tú? ¡Me pillo el festival de la blasfemia! ¡Sata dos seguidas en una pared de la pared! ¡Buah! ¡Qué fuerte! ¡Pues! ¡Al menos a este ya le pide el peruco! ¡No! ¡No sigues! ¡Paso! ¡Paso! ¡A chuparla! ¡La mierda esa! ¡Concha! ¡Hasta aquí no llegues! ¡Ahora corre! ¡Pera, pera, pera, pera! ¡Calmita! ¡Calmita, Borja! ¡Mima! ¡Que es esta puta mierda, tío! ¡Acaba ya el nivel! ¡Me cago en el nivel! ¡Me cago en...! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me caches en la concha! ¡Para! ¡Para! ¡Es que no sé qué hacer, tío! ¡Me cago! ¡Joder! ¡No sé qué hacer, tío! ¡Vamos! ¡Jodete, perra! ¡Dios! Me está poniendo histérico este mundo. ¿Cómo pasar de...? ¡Omega! ¡Se llama Omega al nivel! ¡Omega! ¡Venga, chavales! ¡Proyecto Omega! ¡Se llama Omega, chavales! ¡Es la última! ¡El último nivel del juego se llama Omega! ¡Ahí lo dejo! ¡Es el final del juego, esto! ¡Coincidencia! ¡O sea, quedará el jefe final! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Pero ayúdame! ¡Nada! ¡Y mañana, en cuarto milenio! ¡En serio! ¡Sal para atrás o en serio! ¡A ver! ¡Sal para atrás! ¡Sal para atrás! ¡Si quieres algo para adelante! ¡Sal para adelante! ¡Omega! ¡Sí! ¡Omega! ¡Gentle! ¡Echo! ¡Seas! Y The Pit The Pit The Pit Creo que es la fosa Me suena de Fallout Shism debe de ser sismo Echoes Echoes Gently No sé, tío, si era gentil o algo así Y Omega, pues... Es el proyecto, tío Proyecto Omega Omega es nosotros Si Es Omega Vive y Dai Tío Y los patrocinadores Tú no viste los patrocinadores Tío Que hay en... En río, tío Omega, tío Es... Omega es... Proyeccionando en río, tío Es el marcador y el... Mira... No prestéis atención... Joder... Fue a hablar y cagarla Iba a decir que no prestáis atención al gameplay Pero estaba... On fire Wilkins on fire Ojo... Ey Es un bug Ay... Ay... Me pica la nariz Me ha pasado un fire Es... Ahora, eh Y tengo el moco ahora en la barra espaciadora Eh, no, yo creo que hay un sprint, Dani No, 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 no es así Sí, sí que es así Yo creo que... Dani, vos me le cierra la boca a Borjata en... Episodio 1 Yo creo que... Aún así también se podía comercio yo Sprintando desde arriba Uy, uy, uy No saco una canción, tío Sí Sí, tío Ella se me dio un desfato Ay, ay, ay Dios Qué mal En serio te lo prometo Por mi puta luz, bro ¿O qué? Nada ¿Yo? No, lo digo luego Ay, qué hice aquí, qué hice aquí Sí, tabulador Sí, tabulador Sí, tabulador Sí, tabulador A la vez Ah, claro, lo está experimentando ¿Y sería así? ¿Es toque de mano en la ventana, tío? Un poco se vio ahí Qué toque de mano ¿Hiciste así? ¿Cuando lo hiciste? ¿Hiciste así? ¿En serio? Sí, tío Pues no fui consiguiente de ello Buah, es que solo... Ay, joder Ahora hace más pro, tío La muerte más estúpida, tío Ya, pero es que la pantalla no se mueve las manos, tío Entonces... Puedo hacer misa De hecho, podría estar jugando así Sí No, es que tenemos una chavada que no está pidiendo desbloque Yo no sé de abajo Sí, igual Sí ¡Eh, sin morder, eh! Venga, vamos a centrarnos que quiero pasar este nivel Si me hacéis reír Si me hacéis reír no lo paso, ya os lo digo ahora ¡Hostia! A ver, Borja, ¿cómo decías tú? Voy a intentarlo, tío Joder, tío ¿Por qué no lo llamamos? ¿Y por qué no lo llamamos? Nivel Omega Más ¿Nivel Omega? Sorteo porno de Willyrex No, eso ya se va de madre, Borja Pero lo de Willyrex Me gusta No Cago en tu, 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 puta madre Nuestro puto nivel es Willyrex y chicas calientes ¿Pero qué chicas calientes? Si no hay nadie aquí Bueno, a ver vosotros lo obvio, hostia Espera, espera Nivel Omega Más Willyrex Más mordisco directo Más sorteo falso Sí, sí Y Salvador Raya se lía con el ruby, hijo de joder Y Salvador Raya se la dan a Rivera Salvador Raya se la dan a Rivera Salvador Raya se la dan a que lo ha dado No sé qué, tío Hostia Uuuh, visteis eso, chaval Qué épico, tío Eso acaba de saltar con el tronco Eso lo pasa a mí Joder, maldita sea, tío Y si caes aquí y haces... No, 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 no Lo tengo intentado Lo tengo intentado, a ver Sí, sí que da Da, pero... Da, pero... Segunda vez que le cierran la boca a Borja, oye Es mejor que no hables, Borja Si fuera un post-log yo os trazo la boca a Borja, tío No, no, no A ver, a ver A ver, a ver, a ver, hostia No me puedo rir, no me puedo rir en esta parte Bien, bien, acabo de batir mi record Mira, me parece que no era una piedra eso Joder, muérete, tío Y lo peor es que creo que no era así Es que... Qué pesas, Guiar, Borja Qué? Qué pesas? Yo tenía un decorado y iba a sacar para abajo Un decorado Ya estoy gozando la locura con este nivel, eh, tío Llevo mucho hora Otra vez Venga, que me lo paso en este Venga, que me lo paso en este Venga, que me lo paso en este Tú para que te dejas a pared hacia allá Me puedes llegar a algún lado Llevo, te va a tener que puedes estar Hostia, Borja El astuto Te voy a llamar, eh No, por una attic cuando llegas Borja Ya te dejo a raro la boca Ya , e Sound Ya, Jajaja Ey, 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 ey Espera, espera, puedo intentarlo Porque creo que puedes regresar un poquito Un poquito Pero no de dentro Llegas un poetic Si, si, consigo hacer ese puto salto, macho ¡Joder! ¿Qué te dio, ya? Joder, ¿qué te dio? Ya dice que estoy un poco... ...expreso No, Borja Pero... Si no tocaras, no me he colgado Pero paso, paso ¿Qué hago? Pulso, pulso Pulso el otro, tío Estúpido nivel Es que realmente estoy ahí, ahí, ya, tío ¿Qué mierda es eso? Puto borro de marineros, tío ¡Hostia! No se me distraes, tío Lo paso solo te coge la cabeza, tío Lo nivel palo ¡Quítate esa puta mierda, tío! ¡Joder, quítate esa mierda que pierdo, tío! En esta me paso el nivel ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre, tierra! Calmita, calmita Rica, rica No, no está rica, está calmita Que te parió, cabrón, que te parió, bro ¡SALTA, joder! Pesao, tío Es que esa zona es imposible Esa zona es... es... Desgarro anal Eso es un desgarro anal, esa zona ¡Eh, mira, mira! Lo paso otra vez así Una vez para animar a la bolsita ¡No, tío! ¡Dios! Es la quita, ahora sí Pero significa fuerte Pero ¿Por qué pasa eso? Es que es... es... es estúpido Es un muñón, el tío Este es un puto muñón Es que es un puto muñón No tiene extremidades, tío No sabe saltar Esta sierra es otra mierda Antes lo pasé, tío Ya está, ya está Y antes fui gilipollas perdido Y fui por aquí abajo Cuál retrasado mental Tienes que ir rápido Tú, tú... ¿Para qué coño hablas, tío? No, no, no... ¡Dios! Es que estás tan cerca Da igual, no pasa nada Da igual Hay que ir con calma Hay que ir con calma Subir es fácil Luego bajar Bajar El bajar es la... es... Meterte un... 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 Una porra por el culo, tío Ahora quieres jugar a ello ¿Qué pasa, tío? Este modo... Ya te voy a decir, a ver, tío ¡Eh! 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 ¡Vamoooos, joder! ¡Vamos, hostia! ¡Sí! ¡Sí, joder! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A chuparlo, joder! ¡A chuparlo! ¡Dios! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Te voy, tío! ¡Chao! ¡Cháfalo! ¡Cháfalo! ¿Qué no os disteis cuenta ni qué no parece que estáis haciendo lindio ahí? ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Fui yo, tío! ¡El mejor lindos! ¡Joder! ¡Tengo que medir la temperatura de Dani! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Sal, sal, sal! ¡Se acabó! ¡Esto ha sido todo, chavales! ¡Eno! ¡Espera el boss! ¡Espera el boss! ¡Espera el boss en otro vídeo, tío! ¡No, no, no! ¿Cuánto duró? ¡No! ¡Una mierda! ¿Y todo lo que duró el anterior colgado? ¡Fail! ¿Son 20 minutos, Borja? ¡Hazme caso! ¡Mira, esto fue patético! ¡Hay que cortar! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo al, tengo al, tío! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Suscribíos! ¡Like! ¡Y a tomar por culo, tío! ¡Me cago en Dios! ¡Hostia! La velocidad máxima, chavales ¡Sus, sus, sus, sus! ¡Sus, sus, sus! ¡Sus, sus! ¡Sus, sus! ¡Sus, sus, sus! ¡Sus, sus, sus! ¡No está grabando! ¡Te lo juro, te lo juro! ¡Que no está grabando! ¡Ap! ¡La pantalla! ¡Gracias!